el saludo de hoy es para mi amiga minerva gómez gracias amiga por siempre ese apoyo y esas palabras tan bellas te quiero hola mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es juliana lozano y el día de hoy tenemos un tutorial de costura y los enseñaré a hacer esta hermosa cosmetiquera espero que lo disfruten ok quería mostrarles primeramente que para base compré este semi cuero que se ve esta forma y para las tapas delantera y trasera compré loneta sombrilla y le coloqué pop tejido no quirúrgico en la parte de abajo él se ve así yo lo corté más grande y lo pegué en la máquina y luego estuve recortando todo el excedente para que así ya me quedaran las base citas del tamaño que era ok primeramente tenemos las dos tapas delantera y trasera yo a la delantera le hice un bordado de corazón y la base que es el semi cuero el cierre yo cambié el que habíamos escogido anteriormente beige y lo cambió por este fucsia que me parece que se ve mejor y los regla los ganchitos pensadores tijeras y mi chusqui que es esta hojita para cortar ok tomamos la base lo primero que vamos a hacer es tomar la base el cierre es de 30 centímetros la base tiene una medida vamos a cortar una sola pieza y tiene una medida de 18 por 32 centímetros 18 de alto y 32 de ancho y las fucsias son dos se cortan dos y éstas tienen una medida de 19 centímetros de alto por 32 centímetros de ancho se cortan 2 y el cierre que es de 30 centímetros este yo lo compré de chaqueta cosa que se pueda desarmar primero tomamos la base y en la base vamos a colocar a cada uno de sus extremos a lo ancho una de las tapas colocamos presentamos primero la del frente y la posicionamos para colocarle costura de ese lado para asegurar las con costura aquí las estamos pensando con los ganchitos para que no se nos ruede el semi cuero él es un poquito difícil para coserlo lo que hay es que darle la puntada un poco más larga que esté más grande porque ya los dos o sea el material quirúrgico más la capa de sombrilla más el semi cuero hace un bastante grosor colocamos la otra en el otro extremo y también la vamos a asegurar ver con ganchitos para que no se nos ruede y de esta forma poder coserla ahí la aseguramos bien y ahora vamos a coser posicionamos en la máquina y nos vamos cosiendo al pie de la máquina si el pie es pequeño es fino entonces calculamos que sea un centímetro más o menos que vamos a estar cosiendo ya luego de haber conocido vamos a pisar esa costura acabemos como está pisada lo que hacemos es abrimos las dos partes las dos piezas y vamos a pisar la costura para que así en la parte interna no nos quedes a ese grosor bien ya va agarrando forma ahora vamos a posicionar el cierre ok ahora posicionamos el cierre en la parte superior de la parte delantera en la parte y superior izquierda lo vamos a prensar con los ganchitos para que no se nos corra y así vamos a hacer con la otra parte pero vamos a coser primero esta para luego ubicar la otra parte del cierre en el otro extremo de la cartuchera y luego colocarle ahora vamos a posicionar el cierre en el otro extremo vamos colocando yo lo hice que me quedara ras con ras con el cierre recuerden que el cierre de 30 centímetros pero tiene unas pestañitas y bueno yo le hice la cartucha la cosmetiquera al ancho del cierre porque la quería bien grande que me pueda caber bastantes cosas lo posiciona lo colocó ganchito y a coser y así de esta forma más o menos nos va quedando ok para el forro ya en lo que estuvo lista toda la parte de la cosmetiquera o sea ya pegada las tres partes lo que hice fue medirla y saque este forrito en tela blanca pero como lo vi muy aguadito y yo le coloque pelón con pega pelón pillón no sé cómo lo llamen en tu país pero si no entre tela ajá lo posicionamos en la primera parte de donde está el cierre y la loneta sombrilla pero siempre vamos a buscar a colocarlo de la forma que nos quede escondida la costura que no se vea por ningún lado la costura cuando nosotros abramos ahorita el cierre vamos a ver que en la parte del cierre mire no se ve nada la costura o sea quedan las dos escondidas quedar esas dos costuras así escondidas es beneficioso porque queda un trabajo limpio pulcro como han acabado ahora lo que hacemos es pisar la asegurarla y nos aseguramos vemos bien que el forro no esté corrido y que no nos vaya a quedar unas bolsitas chiquitas sino que esté bien esté pisado ahora vamos a colocarlo del otro lado del cierre que también nos vaya a quedar de la misma forma tal cual que al voltearlo el cierre quede libre y las costuras queden escondidas y vamos a asegurar igual que en el otro extremo cuando ya terminemos de coser volteamos vamos a estirar bien a separar bien a despejar bien el cierre y vamos a pisar esas dos costuras asegurándonos que tanto la parte de arriba como la de abajo que es el forro nos quede bien pisado y que el forro esté bien echado para allá cosa que no nos vaya a quedar una bolsita porque si no nos aseguramos que esté bien limpio ahí le podemos pasar la uñita o la tijera o una pieza de cita una moneda también podemos hacer ese trabajo no le podemos colocar tela el calor porque estamos trabajando con un cierre que es plástico la loneta y el peope también no queda nada con el calor aquí vamos a ir volteando fíjense como ya queda el forro con la parte de la cartuchera y vamos a cerrarlo entonces para marcar para primero coser es asegurarla tanto el forro como la parte de la loneta y poder este prensarlo con los ganchitos no se nos ruede y poder coserlo vamos asegurando poco a poco y luego vamos a coser les confieso que al terminarla si tuve que cortarle esa parte cita de la fina el final del cierre porque estaba muy grueso y me costó un poquito al momento de voltear lo pero les recomiendo que quienes lo vayan a hacer ser cierre o un poquito más largo o que no sea de chaqueta de ese diente grueso sino que sea del diente un poco más fino para que así les quede mejor no le quede tan grueso ahora vamos a marcar la parte de abajo que son que van a hacerla en la base vamos a hacerle los cuadritos que nos van a permitir coserlo y darle estabilidad a la base entonces yo los estoy marcando de 5 centímetros serían 5 de alto es un cuadrado 5 de alto y 5 de ancha los marcó en todos lados me corroboró que las medidas estén bien y les marco 5 esos cuadritos los vamos a coser y es lo que nos va a dar la base cita los vamos a coser en diagonal y lo que nos va a dar la base ahora cortamos ok acá les voy a explicar una corrección que tuve que hacer porque a la final me quedó fue un rectángulo de 4 por 5 lo que sucede es que lo el centímetro que tenía de costura yo no lo tomé en cuenta para quitárselo yo lo tomé en cuenta como medida y tenía que restárselo entonces tenía que ser la marca después de la costura al momento de hacer el diagonal para coser me di cuenta entonces bueno le corregí ese centímetro ahora si cortamos las cuatro esquinas colocamos en diagonal para coser vamos cosiendo poco a poco las cuatro esquinas y ya y entonces vamos a voltear y otra cosa en el forro se cosió todo excepto lo que pasa es que la parte del forro pensé que se estaba grabando y no se grabó cosimos todos excepto un lateral ok Gracias por ver el video. Y bueno mi gente, así nos quedó, yo para la partecita del cierre, para que se nos haga más fácil abrirla, corté esta cintica beige de color beige, le coloqué esta, traté de colocarle esta perla, pero no entró, estaba muy pequeño el hoyito. Lo cambié por esta de madera, que le tuve que hacer como tres nuditos, porque estaba bastante grandecito el hoyito, pero a esta le quedó muy bien, le quedó perfecta. Y le combina, le da un bonito acabado. Miren como quedó hermosa, que bello. Sí, quedó muy bonita, me encantó. Espero que a ustedes también esta idea les haya gustado. Y gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscríbete, dale un like, comenta y comparte. Chao, chao, los quiero.